Si es cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba tiene tantas opciones en invierno, que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal. Noches de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas, cultura, gesfita, argentina, europea. Vientito, serrano, que te renueva. Caprito, gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional. Noche, museo, Rizas, festival. Bonde, avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense. E incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús Segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados B.A. y en Twitter como hcdiputados B.A. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Sandra Russo hace jugo de limón. Somos Radio. Tomá aire. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va en esta noche de lunes? ¿Cómo les va después de no vernos desde el jueves? ¿Ves qué largo que se hace desde el jueves? Muy largo. Con las cosas que están pasando en este país. Bueno, ahora recapitulamos. Desde donde dejamos hasta hoy un poquito. Pasaron muchas cosas, como pasan todos los fines de semana, como pasan los días de semana. No dejan de pasar cosas, todas cosas en general espantosas, a las que estamos obligados a experimentar. Quisiéramos bailar otra música, poner otro disco, ya que estaban hablando de música en el programa de Andrés Recupero. Podríamos, intentamos, les juro, intentamos ir para arriba. Pero ustedes saben que este país está un poco para abajo. Así que bueno, hacemos lo que podemos, chicos. Si nos quieren dejar mensajes o algo que les pase por la cabeza, es el 11-3200-0530. 11-3200-0530 y empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM 530. Tomá aire. Les decía, todos los lunes nos encontramos con esto, ¿no? Que cuando hay que recapitular, ahí estoy leyendo el título de este editorial, La Libertad en Quilomba. Ahí me lo corrigieron, porque yo lo mandé con K. Yo soy muy apegada a la caligrafía de mi infancia. Bueno, habíamos hablado en los últimos días de la semana pasada del Foro de Madrid, que transcurrió sin pena ni gloria, porque Cristina tuvo la idea de mandarle un tuit ese día a Javier Mirey, y lo desestabilizó por completo. Estuve viendo un par de cortos, de recortes del discurso, ahí en el Foro de Madrid, y realmente, bueno, la sintaxis se le fue a la mierda. Trastabillaba. Es muy impresionante, pero no sé si se dieron cuenta que Cristina es la única persona que no insulta a mi ley, ¿no? Es, tiene, guarda como un respeto. No le dice estúpida, ni imbécil, ni mocólica, ni esos adjetivos que suele usar, y que parece como que no puede impedir que le salgan de la boca, ¿no? Bueno, con Cristina no le salen, qué sé yo, qué pasará dentro de esa cabecita, ¿no? Es inescrutable este tipo. Pero, pero bueno, reapareció la voz de Cristina, que siempre reaparece en Twitter, no sé dónde quieren que reaparezca, tal como están las cosas. Supimos, bueno, ya le dieron el alta a Francos, pero Karina, mire, hoy escuché y vi el pedacito de la reunión que encabezó, como Francos está internado, pero parece que se va a poner bien, aunque no va a estar para esta semana, que es clave. Me imagino los nervios que debe haber pasado ese hombre, que es forreado de un lado para el otro. Bueno, él tampoco tiene mucho mérito que digamos, ¿no? Ni un pasado resplandeciente. Pero, bueno, Karina Milley, qué raro que es ver a Karina Milley liderar, liderar. Yo, es la primera vez que le escucho la voz en ese recorte. Bueno, es como todo, como estamos viendo que es todo ese partido, ¿no? Lo que prometía ahí era armar el partido a nivel nacional. A esa reunión no fueron solamente los diputados, los legisladores de la Libertad Avanza, también fueron los aliados. Es decir, que aquello que se habló con Macri, de dar vuelta a la página y de ver si logran finalmente hacer algo que se parezca a un co-gobierno o algo por el estilo, y nos facilite también a nosotros que los medios hegemónicos dejen de llamar oposición amigable a gente que está pidiendo cosas todo el tiempo y apenas se la dan, vota a favor, digamos. Eso no es ser opositor de nada, es ser un pedigüeño. Bueno, siguen en esa tónica. Este miércoles es el gran día, el primero de los grandes días. Va a haber un miércoles muy hot y un jueves muy hot y un lunes que viene también recontra hot. Estamos en el país más deserotizado de la tierra, o sea que no importa que yo diga hot, no es en ese sentido, es en el sentido de la calentura que nos agarra a todos por la vida que estamos viviendo y que no elegimos vivir. Y por cómo vemos que está viviendo millones de argentinos en un límite que si nos ponemos a analizar la escena completa, es insoportable, es absolutamente insoportable. Escuchar o seguir enterándonos de algunas veleidades de algunos miembros de la Libertad Avanza con cosas que tienen que ver con el lumpenaje, con las cuentas dobles, con una faceta pública y una faceta de troll, con la adoración de mi ley, el culto a mi ley, con otra cuenta de Lemoine que es en honor a los atributos masculinos de mi ley. Cosas de gente pasada de mambo que no tenemos por qué estar soportando. Bueno, primero termino la idea del miércoles. La idea del miércoles nos pasamos diciendo toda la semana pasada y la anterior también, después de la primera represión a los jubilados. Yo siempre digo, no sé si ustedes recordarán, pero lo digo tan seguido que seguro que se acuerdan, que la generación que va de los 70 a los 80, 80 y pico en la Argentina, es la más lúcida que tenemos, por lo menos hasta que alguna generación más joven nos demuestre lo contrario. Pero por supuesto que esto de las generaciones no es un total, no es un todo, ¿no? No estoy queriendo decir que todos los viejos son sabios y todos los jóvenes son boludos, para nada. Pero en las sucesivas represiones que tuvieron que bancar los jubilados, rompieron el primero, el segundo cordón policial. No se fueron cuando la policía avanzó, hubo refriega. Gente de más de 70 años no son, como dicen estos hijos de puta, porque no hay otra palabra para decirles a los que están difundiendo la narrativa de que por el kirchnerismo, o por culpa del kirchnerismo en este caso, no sería gracias, por culpa del kirchnerismo, hay muchos jubilados de 40 y pico, 50 años. La verdad, hoy estuve viendo una nota también en la que le hacían, bueno, para grabar el testimonio, para grabar el testimonio de un señor, de un jubilado que estaba buscando sus remedios oncológicos, y el tipo contaba que se los volvieron a dar porque esta nueva certificación fue muchísimo más complicada que las anteriores, que eran casi automáticas cada tres meses, para seguir atendiéndose. Él se atendía en el Milstein. Y bueno, su cáncer ya había hecho metástasis, ya le habían sacado la próstata. Cuando empezó a contar el estado tan delicado de su salud, el tipo se quebró, se puso a llorar, porque es natural. Es, no sé cómo explicarles, es insoportable. Es insoportable que vivamos estas escenas cotidianamente, que sepamos que hay gente con patriotas, y aunque no lo fueran, seres humanos, que están pasando por situaciones que con todos los medicamentos, con todos los especialistas, con todos los diagnósticos a disposición, son de una angustia atroz. Y encima, por ejemplo, este tipo, ya con el diagnóstico encima, ya con una operación encima, ya con una mutilación encima, los últimos tres meses abandonó todos los tratamientos, porque no le dieron una puta pastilla. Hay farmacéuticos que están comentando que, por ejemplo, la metadona, que es uno de los tantos remedios de los 44 remedios que le sacaron a los jubilados, y que la toman muchos, cuesta 80 lucas. Y estamos hablando de una mínima que se va a discutir el veto de presidencial este miércoles, a ver si se logra un contraveto que está peligrando. ¿Por culpa de quién? De los radicales chotos, siempre. En este país todo siempre peligra por los radicales chotos. Es increíble. Son los que dirimen, cuando hay algo más o menos repartido, los que dirimen, fueron los que dirimieron la otra vez el voto contra, a favor, mejor dicho, a favor de la movilidad jubilatoria, porque ellos habían presentado un proyecto. Ahora van a votar, parece, si siguen los consejos de De Loredo, en contra de su propio proyecto. O sea, es gente de mierda, gente de mierda. Esa gente que no es del todo mala, pero termina abriéndole la puerta al monstruo. Es esa gente que, la verdad, son pusilánimes, son la nada misma, la nada misma. Creen que están en el medio de algo, no están en el medio de algo. Son tan sádicos, son tan sádicos y tan fachos como al tipo que están apoyando. Pero volviendo a la escena general, porque este miércoles, antes quiero, nunca termino la oración, vieron cómo me salen las cosas, entrecortadas, pero yo prefiero desordenarme así y no estar leyendo. Me parece que es más copado. Este miércoles, después de haber insistido en que no se podía dejar sola a esa gente, que no sirve de nada que vayan los jubilados los miércoles, los caguen a patadas a los jubilados. Que vayan los inquilinos los jueves, los caguen a patadas a los inquilinos. Que vayan los metalúrgicos los viernes, que los caguen a patadas. Digamos, si seguimos haciendo eso, somos un pueblo idiota. Ya tenemos un gobierno de mente. Lo que necesitamos es un poquito de astucia. Y bueno, finalmente este miércoles los jubilados van a ser acompañados por la CGT de Pablo Moyano. No digo por la CGT a secas, porque con la CGT a secas tenemos problemas. Tenemos problemas. Coracuña, por ejemplo. Criticándole los números a Cristina. ¿A vos te parece que en este país alguien de la CGT puede perder un instante de su vida en criticar los números que ve Cristina cuando tenés un presidente de mente que te da el PBI del año cero y vas a criticar los números de Cristina? Bueno, por eso yo digo la CGT de Pablo Moyano. Vamos a ver qué pasa con esta CGT. Porque hay gente ahí que no va a acompañar una pelea en serio. Y espero que haya otra, como Pablo Moyano, que ha convocado. Y si se tiene que partir, que se parta. Si se tiene que romper, que se rompa. No podemos seguir fingiendo demencia y haciendo de cuenta que gente que está siempre del lado de Macri, siempre del lado de Milley, está de nuestro lado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Más allá de lo que va a pasar el miércoles, donde se tiene que dirimir si se puede alcanzar esa mayoría, que es muy difícil, la verdad es muy difícil. Por los radicales chotos es muy difícil. Si tuviéramos radicales normales, pero hubo una deformación en esa gente. Un de Loredo no es un radical normal, es otra especie. Es como una nada misma. Los chupines de Loredo ya lo pintan de cuerpo entero. Vos ves a un radical en chupín y ya sabés que va a estar en contra del pueblo. No, no hay manera de convertir a ese tipo en un dirigente popular. No hay manera. Si se está fijando en que se tiene que comprar chupines, no hay manera. Y esto es lo que nos pasa con muchos dirigentes políticos que están viviendo también en Narnia. Y no se hunden en la realidad. Ya es hora, ya pasó el tiempo, la gente está recaliente. Tenemos a la ciencia totalmente desmantelada. Tenemos la paralización de la obra pública. Tenemos las universidades que están esperando y preparando su marcha ya sin recursos y con mucho personal del más calificado ya fuera, porque se fueron al exterior. Tenemos a los jubilados sin remedios, a los enfermos oncológicos sin medicación, a los discapacitados sin cobertura, a los trabajadores en general, pendiendo de un hilo, porque no saben, los que tenemos trabajo no sabemos si mañana vamos a tener, los que tienen trabajo o tenemos trabajo no sabemos si con lo que ganamos vamos a poder sostener el hogar este mes o el mes que viene. Bueno, y por si eso fuera poco, escuché, nosotros hicimos la nota la semana pasada con Urien de la FIPAC y recién escuché que en el programa anterior estaban haciendo una nota con Gustavo Pulti y por el diputado Gustavo Pulti por el tema de la pesca, de la merluza, que no es la de De la Rúa. ¿Se acuerdan? Uno dice merluza y piensa instantáneamente en De la Rúa. No, no es la de De la Rúa. Es otra. Es la merluza que comemos todo el tiempo, pero que se exporta mucho y a la que funcionarios a una empresa pesquera española de merluza, a una empresa pesquera de merluza española, así está bien, le pidieron funcionarios argentinos y con un tipo armado adentro de la oficina, 15 palos verdes de Cometa. Los medios, bueno, los que ya sabemos, no creo que vayan al fondo con esta investigación, como nunca van a fondo con ninguna investigación que comprometa a nadie de la derecha. A los únicos que les interesa hundir es a los peronistas. Eso no nos cambia. De todas maneras, digamos, es casi imposible que un gobierno como este no sea corrupto. Es casi imposible, porque están entregando demasiado. Y no son la madre Teresa, como se habrán dado cuenta. Es gente con mucha ambición, a la que le gusta mucho la guita, mucho la guita, con una conciencia vaga de dónde están porque nunca pensaron que iban a llegar a dónde están y quieren hacerlo todo rápido porque saben que de ahí van a salir eyectados tarde o temprano. Así que el miércoles, o mejor dicho, esta semana empieza otro capítulo. Yo ayer publiqué en mi portal una nota que decía, hablemos por favor, que es lo que les digo a ustedes siempre. Habló Cristina el otro día, cada tanto habla alguien que más o menos nos orienta, pero los que tenemos que hablar somos nosotros. Los que tenemos que dar vuelta la historia y recordar cuándo empezamos a callarnos para evitar la pelea con el cuñado, con la novia del sobrino, con el amigo obvio de la hija, con la vecina de al lado, para evitar problemas con el encargado, con el taxista, con el quiosquero, con la verdulera, en fin, dejamos de decir que somos kirchneristas, dejamos de decirlo, porque kirchnerismo se convirtió como en una especie de comando iraní, mapuche, kurdo. Le falta el kirchnerismo y ponemos todos los males de la tierra ahí adentro. Pero se terminó, se terminó. Yo tengo la esperanza de que en este punto de inflexión recuperemos nuestra identidad y la empecemos a decir en voz bien alta y con orgullo, porque pertenecemos a una fuerza política que dignificó muchas cosas que hoy están siendo absolutamente basureadas. No sé cómo seguir el destino de esa fuerza política. No tengo la menor idea. Yo no estoy en ningún lado donde se sepa información confidencial. Digo lo que somos hasta este momento. Y no digo peronismo general. Digo kirchnerismo porque soy honesta. Soy honesta. Al peronismo de Menem yo jamás adherí. Jamás adherí. Sí. Bueno, son las 20 y 20. O sea que tendría que ir cerrando esta editorial. Esta es una semana clave, les repito. Y para que sea todavía más clave, tenemos que nosotros, que somos los comunes y corrientes, en los ámbitos que recorremos, que son los ámbitos comunes y corrientes, empezar a hacer presente nuestra voz y a pararles un poco el carro. Más respeto, carajo. Más respeto. Más respeto. Que ustedes son los impresentables. Ya venimos. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos! De la radio arbitrán no. SolicLiore AM550. Construimos comunidad. del intensity. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Decía muchísimas gracias. O sea, ¿cómo le va a él? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo después de un largo fin de semana? ¿Cómo está usted? Bien, como ya me escuchó ahí... ...poco inquieta, ¿no? Encendida, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Me decís que me enojo mucho? No... No, de otra manera. Yo no quiero hacer así dulce, pero las cosas no están muy dulces. Claro. Bueno, ¿le parece si le cuento qué es lo que estábamos escuchando? Sería lo ideal. Sí, ¿no? Bueno, ahí vamos. Primero, la banda esta que me gusta mucho de La Plata, que se llama Cruzando el Charco, esta banda, haciendo A Dónde Están, en este caso grabado en vivo en el Luna Park, en el recital del año pasado, que titularon, incluso con un disco grabado, con el nombre Hasta la Luna. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta cabal crédito o débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, Jorge, te escuchamos. El tema es Venezuela, ¿no? Sí, quiero hacer, como se dice hoy, un upgrade, ¿no? Una actualización de algunas noticias referidas a Venezuela. Primero, ahí, digamos, la campaña contra Venezuela no empezó ahora, antes de las elecciones. Empezó en el año 99, 2000, cuando Hugo Chávez decidió correrse de los mandatos de la época que tenía 10 años o 15 de hegemonía del Consenso de Washington. En aquel momento se estaba viviendo en América Latina, recordemos, para que tengamos una idea, veníamos del menemismo en la Argentina, estaba por ganar un continuador del menemismo que fue de la Rúa, y en ese momento Chávez empieza a ejercer la presidencia luego de haber salido de la cárcel en el año 94, 95, producto de un intento nacionalista de tomar el poder para hacer una revolución nacionalista inicialmente, que se presentan elecciones y obtiene casi el 60% de los votos. Y rompe algo clave de la historia de Venezuela de los últimos 40, 50 años, que fue en un pacto entre lo que sería, para hacer una homología local, entre el menemismo y el radicalismo de la Rúa, que es exactamente lo mismo. El pacto de la oligarquía caraqueña tenía, estaba montado sobre barriles de petróleo, había generado un enriquecimiento muy grande de esa sociedad, pero ese enriquecimiento se lo habían quedado, como diría Cristina Fernández de Kirchner, tres vivos. En un nivel de polarización social enorme, de clase, un grupo, casi el 10% de la población, se quedaba con el 90% de la riqueza. Cuando ganan las elecciones, Hugo Chávez empieza a tomar medidas para dar vuelta atrás de eso, y lo primero que hace es intervenir en la renta petrolera. La renta petrolera, para hacer también otra analogía con Argentina, es la renta agrícola de nuestro país. Lamentablemente países con muy poca diversidad en términos económicos, productivos, dependientes de la exportación, en el caso de Venezuela, del petróleo, y en el caso de Argentina, de esta oligarquía que hoy es sojera, pero que el siglo pasado fue vacuna, pero que en realidad es extractivista, vaga, no trabaja, alquila las tierras, y están así generaciones sin haber trabajado nunca, obteniendo una riqueza de la tierra, financiada a costa de la pobreza generalizada. Recordemos que las oligarquías mayoritarias, los terratenientes en Argentina, nunca compraron las tierras, fueron entregadas en muchas ocasiones por el ejército y las campañas al desierto, y esas tierras entregadas a oficiales o incluso a sectores eclesiásticos, después fueron revendidas en términos de parcelas, y enriquecieron, insisto, a esta oligarquía local. ¿Por qué hago esta analogía? Porque lo que hizo Chávez fue quitarle la renta, es como si en la Argentina se hiciese un banco de exportación agrícola, entonces el Estado es el único que exporta soja, y le paga a los que trabajan en el campo una parte de ese recurso, pero que se queda con la parte más importante de la renta para infraestructura, para desarrollo social, para empresas... Bueno, es lo que va a hacer Chile con el litio, Bolivia con el litio, lo que se nacionaliza es del Estado. Así es, sí, pero en el caso de Chile, que se desarrolló la nacionalización del cobre, y que llega hasta el día de hoy esa nacionalización, y parte de la renta es obtenida por Estado, en el marco de una constitución que les exige que una porción enorme de esa renta vaya a las Fuerzas Armadas, bueno, lo que hizo Chávez fue que en vez de que vaya a las Fuerzas Armadas, que vaya a la infraestructura social, sobre todo a vivienda, a universidades, etc., para financiar a los sectores más atrasados. Muy bien, esto generó, obviamente, como pasó en otros proyectos políticos similares en Cuba, que se vayan aquellos que dejaron de tener esa renta. Claro. Que se vayan ellos, y que se vayan muchas veces sus empleados, porque efectivamente hubo dos fenómenos, el achicamiento de la renta para ese 10% más rico, y por otro lado, por supuesto, una guerra económica, comercial, desarrollada por los jefes de la oligarquía, que es residentes en Miami o en Washington, que empezaron a destruir, bloquear, y hacer impedirle a Venezuela que venda petróleo a quien las vendía, robarle empresas como Citco, que era una distribuidora de naftas venezolana, la segunda más importante de Estados Unidos, que se la robaron, y la tiene en el marco de un directorio intervenido por el gobierno de los Estados Unidos, etc., es decir, digamos, destruyeron todo lo que pudieron de la economía. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que el gobierno de Chávez, con recursos obviamente un poco superiores a los que tiene Nicaragua o Cuba, empezó a diversificar la producción económica en ese país, y empieza a salir de una debacle de economía que duró 10 años, que incluyó, desde mi punto de vista también, en ese periodo de 10, 15 años, el asesinato de Hugo Chávez. Porque, no es que lo digo yo, hay serias, digamos, investigaciones que demuestran que pudo haberse... Que fue envenenado. Que fue envenenado a través de algún mecanismo que le generó ese cáncer terrible, que tuvo... Es una hipótesis, pero no sería nada raro, porque por la misma época estuvo cáncer Dilma, una enfermedad en la tiroides, Cristina... Lula también. Lula, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero eso dejémoslo como nota a pie de página. ¿Qué quiero decir ahora? Yo quiero que sigues hasta la embajada, de alguna manera. Sí, no, pero es muy importante esta introducción, porque acá, en la versión de Occidente, de Norteamérica, que siguen todos los medios de comunicación local, la mayoría de los locales, parece que se pusieron de acuerdo algo así como 50.000 funcionarios de Venezuela, de la Corte Suprema, de la Corte Electoral, de los que firmaron los informes que salían de las máquinas de votación, todos se pusieron de acuerdo para mentirle al mundo de que había ganado Maduro. Es realmente delirante. Sí, además omiten, todos los medios omiten que fue citados tres veces por la Corte Suprema para que llevara las actas según las cuales ellos ganaron y no se presentaron. Claro, pero lo impresionante de todo esto es que está sembrada una idea que compran incluso la progresía local, lo voy a decir con cierto... de miedo, porque en realidad conjuga el miedo a enfrentar a los poderes establecidos imperiales de la comunicación propagandística y la incapacidad crítica de pensar cómo es posible que 80.000 funcionarios de un país se pusieron de acuerdo y nadie quiebra el pacto de silencio de haber mentido... Ni siquiera los otros candidatos porque no compitieron solamente Maduro y... Exactamente, exactamente. Entonces, digo, es tan obvio, es tan obvio porque acá viene la pregunta antes de llegar a la embajada, ¿no? ¿A quién creerle? Si a estos Corte Suprema, Corte Electoral, 11 de los 12 partidos políticos que se presentaron, que ganaron incluso algunas gobernaciones, dos gobernaciones contra el chavismo, etcétera, etcétera, o creerle a esa usina que dijo que había armas nucleares y químicas en Irak, que dijo que había peligros de subversión en América Latina y por eso financió el Plan Cóndor, que permanentemente miente en nombre de una lógica económica que le es beneficiosa. Entonces, hecha esta larga, para muchos quizá introducción, pero para mí imprescindible voy a decir lo siguiente. El gobierno de Nicolás Maduro acaba de informar que tuvo sistemáticos relaciones con el gobierno de España para autorizar el viaje de este tipo que se está fugando, ¿no? Pero fíjate qué interesante, otra mentira más, que incluso el gobierno de España dice que el candidato a presidente, Humberto González, González Urrutia, Edmundo González Urrutia, en realidad estaría llegando a España casi en la clandestinidad. De ninguna manera. La vicepresidenta de Venezuela informó recién hace dos horas que fue el resultado de un acuerdo político. La pregunta es ¿por qué mienten tanto? ¿Por qué desesperadamente tienen una necesidad de tergiversar la realidad para acomodarla a esta mitología según la cual hay un malo de la película, que es el que ganó las elecciones, que es el gobierno de Nicolás Maduro y un mundo libre? Un mundo libre que está tratando de evitar el fraude. Hoy a la tarde el jefe del Departamento de Estado, Blinken, saca un tweet, digamos, exigiendo a las autoridades institucionales de Venezuela y a las Fuerzas Armadas que impidan la nueva asunción Nicolás Maduro. O sea, las mismas instituciones que han dado testimonio de una victoria y que la oposición no se presenta ante las instituciones venezuela. Esto es lo grave. Seguir que las elecciones se hagan todas en Washington. ¿Qué es lo que necesitan? Que no haya elecciones y que disponga el Departamento de Estado quién es el que tiene que ganar. Eso es lo paradójico. Por eso me parece que la posición más institucional y más respetable es la de México. Yo no me meto en los asuntos internos de otro país. Las instituciones de ese país dispongan y si las instituciones de ese país como en este caso vamos a pensar qué pasa en Argentina el día de mañana. Viene gana el nacionalismo popular viene la derecha y dice hubo fraude. El comité electoral local dice que no que ganó tal candidato del peronismo. La Corte Suprema dice que ganó tal candidato del peronismo. Y estos tipos salen por el mundo diciendo no, hubo fraude y tenemos que lo harían perfectamente. Pero claro, pero quiero llevar el razonamiento lógico al nivel de que estos tipos lo que están pretendiendo es terminar con las elecciones cuando puede ganar a alguien que no le gusta. Absolutamente, lo han hecho siempre. Entonces, digo, lo que está sucediendo en Venezuela y en relación específicamente a 12 refugiados algunos de ellos a quienes se acusan de haber participado de y voy terminando con esto de atentados contra el presidente Nicolás Maduro se le está pidiendo que se entreguen para ser juzgado por y ellos dicen que estamos refugiados en la embajada de Argentina que hoy está controlada por Brasil. cuando esos mismos actores que están defendiendo a los refugiados se expidieron en relación a lo que sucedió en Ecuador semanas atrás incluso en la embajada de Ecuador en el Reino Unido respecto a Assange por supuesto apoyaron a las autoridades policiales del Reino Unido o a las autoridades policiales del actual presidente de Ecuador. Es decir es un nivel de perversión cómo funciona la lógica de la derecha que en realidad te hace creer que el poder la brutalidad hegemónica colonial e imperial tiene la razón de la fuerza la fuerza cuando ellas la utilizan sea en golpe de estado bombardeo bloqueos o sanciones unilaterales está bien lo hacen el nombre del poder de la libertad de la libertad ¿no es cierto? viva la libertad dicen acá y con ese grito mientras están destrozando el tejido social de la Argentina pero en Venezuela parece que no van a poder bueno le escribimos a Maduro gracias Jorge vamos a la primera tanda de Jugo Libor deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11 3200 0530 somos radio AM530 en el CUI tenés muchos idiomas para aprender inglés francés portugués italiano alemán chino y muchos más cursos de 3 meses por Zoom inscripción abierta centro universitario de idiomas certificados y diplomas UBA inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53533000 Puerto La Plata un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región un puerto en continuo desarrollo Puerto La Plata el puerto del futuro este programa lo auspicia Huawei desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina tus mañanas son mejores con AM530 a las 7 Nicolás Márcico propone un buen comienzo todo lo que necesitas para empezar el día a las 8 llega Caballero de Vía Roberto Caballero con toda la información el análisis y la opinión para entender un poco más a las 10 siempre soy Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre alimentos cooperativos producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar envíos a todo el país por pedido envía tu mensaje al 113431 2928 seguinos en instagram como arroba alimentos cooperativos mientras cocinas puede estar apostando aunque no lo veamos pasa empecemos por conversar 0800 222 5462 municipio de Morón corazón del oeste apostar la plata de tus viejos no da apostar todos los días no da perderte la juntada no da viciar con las apuestas no da si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas dejarlo solo no da llamar 0800 222 5462 gobierno de la provincia de buenos aires estás escuchando jugo de limón con sandra ruso am 530 somos radio toma aire bueno ya volvimos ya volvimos a Guaidó lo dejamos de lado lo sacamos de acá y volvemos a la Argentina hablábamos hace unos minutos no más sobre el miércoles de esta semana sobre el miércoles en diputados sobre el jueves en el senado una semana clave también en el estado anímico de todos nosotros que va variando día a día y que se va haciendo un poco irrespirable este país estamos en línea con el diputado de la nación Leopoldo Moró ¿cómo le va Moró? buenas noches ¿qué tal Sandra? muy gusto estar con ustedes Juan el gusto es nuestro Moró ¿cómo se respira? ¿cómo se está palpitando esta semana que va a ser muy agitada ¿no? en el congreso muy agitada decisiva en algún sentido sobre todo por los jubilados porque si logramos pasar en la Cámara de Diputados el filtro para rechazar el veto de mi ley el rechazo en el senado lo tenemos por lo menos matemáticamente asegurado pero no va a ser pero eso se está moviendo para impedirlo ¿no? se está moviendo mucho para impedirlo sí pero se está moviendo mucho con mejor perspectiva para ellos en Diputados que en el Senado en Diputados tenemos algunas deserciones bueno algunas que surgen del famoso pacto Macri-Miley que todavía no sabemos muy bien qué es lo que pactaron si la impunidad de Macri por ejemplo en la causa Correos o en la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan o en alguna otra circunstancia pero lo cierto es que hubo un pacto y eso ha influido en los diputados del PRO algunos de los cuales muy pocos pero algunos de los cuales habían acompañado esta nueva fórmula que beneficia a los jubilados y que ahora bueno están a la retranca y lo más grave es lo que está ocurriendo con algunos diputados del bloque radical usted sabe Sandra que este proyecto en realidad fue originalmente presentado por el bloque del radicalismo y todos los demás decidimos acompañar bueno los que presentaron el proyecto o mejor dicho algunos los que presentaron el proyecto ahora parece que se han dado vuelta es decir que están dispuestos a votar en contra del proyecto que ellos mismos presentaron sí debe ser yo la verdad que no recuerdo que haya ocurrido una cosa igual en el Congreso argentino es así dan vergüenza dan vergüenza vamos a ver ahora como estamos contando con los dedos de una mano la diferencia que puede haber a favor o en contra del veto o sea en definitiva a favor o en contra de los intereses de los jubilados todavía no tenemos una definición contundente pero hay algunos diputados radicales que firmaron el proyecto que votaron a favor no hace dos años sino hace 20 o 30 días atrás y que ahora estarían manifestando su decisión de acompañar el veto de mi ley bueno una cosa insólita pero bueno son los inconvenientes que tenemos va a ser una batalla importante que se va a librar tanto adentro del palacio como afuera y lo de afuera también es importante sí claro y este miércoles va a ser la primera vez que los jubilados que realmente yo estuve viendo algunos videos de los dos últimos miércoles sobre todo del último y la verdad que bueno tenemos viejos muy corajudos porque no se fueron al primer gas que escucharon dieron una pelea pero estaban muy solos este miércoles bueno va a estar parte de la CGT las dos ETA muchos independientes que tienen ganas de salir esperemos que no se desborde porque Burrich se ceba con la violencia parece que es lo que más absolutamente todos sabemos que bueno en cada episodio de violencia institucional que ha habido en los últimos años ni siquiera en este gobierno en los últimos años en Argentina siempre estuvo presente la figura de Burrich además ella funciona junto con Petri dentro del gabinete como la fuerza de tareas o la fuerza de choque así como en su momento los grupos de tareas protegían la política económica de Martínez de Osa ahora protege Guglitz la política económica de Milley Caputo este es su rol en el gobierno pero bueno yo creo que va a haber una movilización muy importante y es importante además porque me parece que a veces y esto ha sido corroborado a lo largo de la historia en muchas oportunidades lo que se traba en el palacio lo destraba la gente en la calle claro porque efectivamente va a haber muchos diputados que están indecisos o dubitativos o a punto de cambiar su voto por las presiones que ejercen los gobernadores que dicho sea de paso no los entiendo porque los gobernadores ejercen presiones y después no le dan nada por ejemplo Jaldo traicionó a su fuerza política hizo que tres legisladores de Tucumán pasaran a ser prácticamente ruedas de auxilio del oficialismo pidió 93 mil millones de pesos para la provincia de Tucumán y en estos ocho meses le enviaron mil así que que barato que les costó Jaldo les costó baratísimo exactamente pero bueno Jorge buenas noches te saluda Jorge Elvon ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Jorge bien nos gustó escuchar igualmente te hago una consulta más allá de lo que pase esta semana que efectivamente puede ser o una derrota para el gobierno o posponer derrotas porque tarde o temprano la política económica va a ir generando obviamente mayor resentimiento en la sociedad y por lo tanto muchos diputados se van a ir ubicando la pregunta es la siguiente luego de esta votación de estas semanas ¿cómo evalúas cómo seguirá funcionando el Congreso en los próximos en los próximos meses? Bueno esta semana no concluye solo con lo que va a suceder respecto a los jubilados vos sabés que también se va a votar en el Senado y ahí yo estoy absolutamente convencido de que vamos a tener la mayoría suficiente la ley que amplía y mejora el presupuesto universitario de las universidades nacionales vamos a ver mi ley dijo también que la va a vetar yo creo que ahí va a tener una respuesta aún mucho más contundente me da la impresión y ese sí que es un veto que va a ser rechazado si es que él lo lleva adelante también estoy convencido de que el Senado tengo toda la certeza de que el Senado va a votar también esta semana contra el DNU que amplió en 100.000 millones de pesos los fondos de la CIE y después vendrá el presupuesto si la gran batalla va a ser El lunes va mi ley al Congreso ¿usted cree que les hablará de frente o volverá a darles la espalda? No yo creo que va a ir a hacer el acting de la antipolítica el acting en que ya nadie le cree nada porque si hay algún representante de la casta es él lo ha demostrado con sus acciones con sus decisiones tanto aquellas que han beneficiado a los grupos más concentrados de economía como aquellas otras que han dañado la economía popular la economía de la clase media la gente yo creo que le está picando el boleto se da cuenta de que se está llevando adelante una política económica la gente ya no da más moro no da más la gente no da más no, no claro obviamente que no da más porque están llevando adelante una política económica de pobreza planificada están llevando adelante una política sin contemplar que la gente siga con vida no, claro efectivamente la están arrinconando en una situación que cada día se vuelve más desesperante para los sectores populares para los sectores más vulnerables y para la clase media porque para empobrecer a la sociedad argentina y congelar esa imagen o cristalizar esa imagen de pobreza al estilo Perú o algunas otras sociedades de América Latina una de las condiciones esenciales es destruir a la clase media argentina y bueno en esa tarea están y la están llevando adelante con mucha con un carácter muy despiadado la gente que todavía conserva el trabajo lo conserva solamente para pagar transportes y servicios no queda nada del sueldo no, no queda absolutamente nada bueno y yo creo que todo eso lo va transformando a mi ley en un persona que está siendo rechazado repudiado no solo ya por su forma que también son repudiables el insulto la descalificación a la que apela la grosería y bueno y la violencia simbólica que después sigue con la violencia material pero bueno eso como decíamos recién se encarga Burlitz pero además de todo eso yo creo que la gente está teniendo muy en claro que esta política económica tiene un solo destino que es destruir a la sociedad argentina absolutamente Leopoldo Moro bueno gracias como siempre por compartir estos minutos con nosotros y dentro de un tiempito lo volvemos a llamar gracias Sandra un abrazo que vaya muy bien gracias un abrazo para usted un poquito de música fuerte abrazo leopoldo seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre un abrazo Gracias por ver el video. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Le cuento que estábamos escuchando? Es su tarea, Elba, entre otras. Entre muchas otras es su tarea. Efectivamente. Los pibes de la 715, un tema de Débora Infante, lanzado ahora, ahora, hace un mes, menos de un mes, el 16 de agosto. Débora Infante, esta cantante bonaerense, Los pibes de la 715. Ah, y la tengo de amiga en el Facebook. Bueno, vamos a una nota, vamos a una nota. Ahora, volvemos al miércoles, al miércoles de esta semana del que hablamos en el editorial, del que acabamos de hablar con Leopoldo Moró. Y les contamos que, por fin, después de, este es el tercer miércoles, no es el tercero, es el tercero, ya pasaron dos miércoles con represión a los viejos y a las viejas. Los veíamos muy solos y se nos arrugaba el cuore. Y, de todas maneras, pudimos ver con qué valentía y con qué interesa esa generación que sabe de luchas. Porque los que están ahí, no todos, no todos, pero los que estaban ahí. Yo vi un video donde la cana entraba a detener a uno. Era infinita la cantidad de viejos que se colgaban del cuello al policía para sacarle de encima a la cana al que estaba en el piso. Es impresionante, era impresionante. Las viejas que, había una con las muletas pegándole un cana, son impresionantes. Bueno, pero por suerte este miércoles parte de la CGT, las dos CTA, y algunos movimientos sociales las van a estar acompañando, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, UTEP. Estamos en línea con Alejandro Gramajo, con quien ya hemos hablado varias veces. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, contentos porque este miércoles van a estar, entre otras organizaciones, acompañando a los jubilados el día en que se tiene que definir, bueno, si se puede contravetar esta negativa absurda de mi ley de aumentarle 60.000 pesos, ¿no? Sí. No sé si la palabra es contento porque me parece que es un momento muy crítico para el conjunto del pueblo argentino. Yo creo que las dos puntas de la sociedad, es decir, los niños y los abuelos son los que peor la están pasando, ¿no? Porque hace unas semanas salió un informe de la UNICEF donde da cuenta de que más de un millón y medio de pibes se van a dormir sin morfar. Y también nosotros venimos denunciando y señalando que en muchas barriadas populares, en los comedores populares, ya sea de un movimiento popular, un club de barrios, se acercan muchos abuelos que, bueno, producto de la crisis económica se ven obligados nuevamente a volver a la olla popular. Y por eso en ese contexto no nos pone contentos, pero sí nos da esperanza el nivel de unidad, de organización, de pelea, de determinación que vamos demostrando las organizaciones sindicales, los movimientos populares, el movimiento estudiantil, de intentar ponerle un freno a este gobierno que es un gobierno que ha decidido desatar una guerra económica y social sobre el bolsillo del pueblo trabajador, de los jubilados, del pueblo más humilde, que se expresa en todas las decisiones que ha tomado hasta acá el gobierno, porque no hay una sola medida que uno pueda decir, bueno, esta va a favor de la gente. Todas han sido decisiones, todas a favor del poder económico concentrado y llevando al conjunto de la sociedad un nivel de crisis humanitaria que a nosotros nos preocupa mucho. Así que bueno, este miércoles una vez más nos encontrará a los trabajadores, a los movimientos populares, todos unidos, defendiendo a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Ahora, yo creo que Alejandro, en el sector que vos representás, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, creo que incluso es más valiosa aún la presencia de ustedes el miércoles, porque me parece que en ese sector precisamente no debe haber muchos jubilados con aportes, ¿no? En la economía informal, la jubilación queda muy lejos para la economía informal. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nosotros siempre nuestro espíritu de solidaridad, de unidad, hace que cada una de las protestas, de las luchas que está llevando nuestro pueblo, independientemente también lo señalamos siempre de las diferencias, de los matices que podamos tener según los agrupamientos en los que participe cada uno. Para nosotros el ejercicio de solidaridad en la lucha es importante desarrollarlo, no en forma de testimonio, sino poniéndole el cuerpo. Y más en una situación tan dramática como la que está viviendo la Argentina, porque, insisto con eso, un millón y medio de pibes y pibas que se van a dormir sin morfar, nos obliga a todos los militantes populares a dejarnos de joder con discusiones peloturas, discusiones secundarias y poner la contradicción en el lugar correcto, porque hoy está intentando este gobierno empujar a la mayoría del pueblo argentino a la peor crisis humanitaria que haya habido en la Argentina. Y a nosotros eso nos preocupa mucho porque vemos que podemos ir a un proceso de deterioro social con niveles de retroceso que va a costar muchísimo poder revertir si no le ponemos un freno a este gobierno. ¿Cómo está, en general, precisamente hablando del hambre, la situación? Petobelo dejó pudrir los alimentos nomás, ¿no? Sí, la verdad que han sido unos miserables, porque no le cabe otra calificación que decir que son unos miserables porque se han cagado en lo que le pasa a la gente, no han tenido una política clara de cómo resolver el problema alimentario, todo lo han politizado, ha sido una burla, una mentira sistemática por parte del gobierno, porque uno puede creer que puede llegar a tener alguna idea de cómo resolver el problema alimentario, pero hasta acá no han dicho absolutamente nada, más que aumentar la tarjeta alimentar, que bienvenido sea, porque le llega a una población determinada de la sociedad, que son más de dos millones y medio de personas. ¿Cuánto está la tarjeta alimentar ahora, Alejandro? ¿Cuánto se cobra? 80 y pico está la tarjeta alimentar, según la cantidad de hijos que tengas, ¿no? Pero eso es insuficiente para el drama que está viviendo la Argentina, porque estamos hablando de que más de 10 millones de compatriotas, lamentablemente, han caído en la indigencia, y vos no tenés una política, el gobierno no tiene una política para abarcar el drama que han generado ellos mismos, porque efectivamente que estemos en estos niveles de pobreza y de indigencia es producto de decisiones que ha tomado el gobierno. Bueno, lamentablemente ha quedado al descubierto de que han sido muy cínicos, mentirosos, que si no hubiese sido por la pelea que dimos y las denuncias que hicimos en la justicia, y que también la justicia, hay que remarcarlo, en algunos nichos ha funcionado exerciendo lo que tienen que hacer, que es justicia. Pero desacatan a la justicia. Cuando la justicia funciona, esto la desacatan. Sí, sí, la verdad que es una burla también al Poder Judicial, porque todo el tiempo están tratando de encontrar justificaciones, de apelar, y lo único que tienen que hacer es distribuir la comida y presentar algún plan serio de cómo abarcar el drama de alimentario que tiene la Argentina, porque hasta acá, en nueve meses, no han hecho absolutamente nada, no han resuelto la compra ni de fideo ni de arroz, demuestran un nivel de inoperancia y de miserabilidad muy grande. Alejandro, te saluda Jorge Delon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, hermano? Bien. Tengo una consulta. Yo sé que los compañeros de la UTEP, los movimientos sociales, tienen un termómetro más preciso de lo que está sucediendo entre los sectores más desposeídos de nuestro país. ¿Cómo evaluás de cara a que esto en el futuro cercano va a empeorar mucho más de cara a la recesión, a la destrucción del empleo que está produciendo este gobierno? ¿Cómo sentís, pensás y evalúan ustedes este deterioro creciente y cómo se expresa eso en el estado de ánimo de nuestro pueblo? Bueno, a ver, yo veo varias cosas. Por un lado, los compatriotas que están más castigados producto de las enfermedades sociales, la violencia horizontal y el deterioro que hay en términos sociales, están en una situación compleja porque nuevamente avanza el narcotráfico y familias enteras se endeudan con los transas del barrio para poder pagar la luz, comprar medicamentos, comprar morfis, pagar el alquiler. Y eso habla de un deterioro social muy choto, muy choto, muy de mierda. Después veo también algo que nosotros también decimos siempre que no creemos en lo que reflejan las encuestas. Nosotros hemos contado muchas veces que en nuestras asambleas el año pasado, previo al proceso electoral, muchos pibes sobre todo estaban enojados con la política, con el Estado, con la democracia, que durante muchos años no supo cómo resolver los problemas de vivienda, de trabajo, los problemas de consumo, los diferentes problemas sociales que se expresan en lo más abajo de la pirámide. Y hoy pibes nos decían, bueno, yo lo voy a votar, se van todos a cagar, voy a votar a este loco porque está en contra de todos. Y bueno, no lo pudimos convencer, le decíamos que se iban a arrepentir. Y hoy cuando hacemos las asambleas los piden, tenía razón, tenía razón. Estos son unos miserables, se están cagando en la gente. Hay un descontento que empieza a crecer en la sociedad, que no se refleja en las encuestas, porque yo la verdad que no creo en las encuestas. Me baso en lo que veo en la realidad, en el súper, en la asamblea, en la fábrica, o lo que me transmite cualquier compañero o compañera que tiene contacto con la realidad más allá de lo propio. Entonces, me baso en eso y creo que hay un descontento creciente, que también hay angustia porque este gobierno ha ejercido niveles de violencia nunca antes visto, que se puede expresar en las campañas de persecución que hay en los medios, que hay en las redes, que excede incluso a los movimientos populares o a los trabajadores, hemos visto como atacado a periodistas, dirigentes políticos permanentemente a través de las redes o los medios. Hay una campaña ortestada para tratar de desmovilizar con la persecución judicial y por supuesto me parece que el show que permanentemente intenta instalar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, militarizando la ciudad de Buenos Aires porque intentando hacerle creer a la sociedad que tiene controlada la calle creo que también genera un poco de miedo, pero uno tiene que tener en claro que no ha podido hacerlo porque si uno condensa el nivel de conflictividad social en la Argentina en los últimos nueve meses, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo dos paros generales en menos de seis meses de un gobierno recién arrancado. Sumado a eso el conflicto con las universidades, con los movimientos sociales, con el movimiento de mujeres, con los jubilados y que hay un elemento que nunca se vio, o por lo menos no se veía hace mucho tiempo que es el nivel de articulación y de unidad que hay entre todos los sectores porque todos nos vemos afectados y hemos dejado con mucha madurez las diferencias que son secundarias en momentos tan críticos y hemos puesto por delante las contradicciones principales y creo que eso es positivo no solo en el proceso de resistencia que tenemos que atravesar para intentar ponerle un freno a este gobierno sino también para tratar de construir una salida política que ponga en el centro los problemas de la gente porque si perdimos el gobierno o perdimos la elección anterior no fue producto de una mala maniobra electoral sino porque efectivamente hubo problemas que no pudimos encontrarle la vuelta a cómo resolver y bueno, creo que hoy tenemos la obligación de ponernos a pensar cuáles son las ideas fuerzas, las ideas bases en el campo nacional y popular para tratar de ofrecerle a nuestro pueblo cuál es el modelo de país que necesita la Argentina para pensarse con perspectiva de futuro y con estabilidad pero poniendo el centro de los problemas de nuestro pueblo Bueno, nos dejas con una... la verdad, no te diría que nos dejas contentos esa fue una palabra quizá equivocada pero sí un poco más esperanzados por lo de la articulación que costó mucho, pero si vos decís que está empezando a cuajar nos pone muy contentos porque la gente, nuestra gente está deseando tener una construcción política para salir a disputar esto porque la verdad, cada día el sufrimiento tiene mayor volumen Así que Alejandro, bueno, nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles y seguramente también en el transcurso de las próximas semanas tratando de defender a nuestro pueblo y gracias por la posibilidad de expresarnos, a no bajar los brazos hay mucho por hacer y bueno, ustedes cumplen un rol muy importante también a la hora de transmitir al conjunto de nuestro pueblo y de la militancia popular que nada está perdido que a estos tipos los vamos a derrotar con organización, con lucha, con unidad y con solidaridad y que es la obligación de todos ponerle el cuerpo a esta pesadilla que está viviendo el pueblo argentino Muchas gracias por todo Abrazo Alejandro Gracias Alejandro, fuerte abrazo Chau 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 En AM530 pasan muchas cosas Y todo lo que pasa está en la red Somos Radio AM530 en YouTube Enterate de lo que pasa AM530 Somos redes Somos radio En el CUI tenés muchos idiomas para aprender Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más Cursos de 3 meses por Zoom Inscripción abierta Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UBA Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53533000 Mientras dormís, puede estar apostando Aunque no lo veamos, pasa Empecemos por conversar 0800-222-5462 Municipio de Morón Corazón del Oeste Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Ahora Camilo García está en la noche de AM530 Minutos contados El repaso veloz para una jornada feroz Minutos contados En su nuevo horario De lunes a jueves A las 22 AM530 Somos Radio ¿Te quedaste con ganas de más? Se viene una segunda edición del Mercado de Oportunidades Una iniciativa de la Municipalidad de Escobar Que brinda a los vecinos y vecinas La oportunidad de adquirir una gran variedad de productos Con importantes descuentos y promociones El 13, 14 y 15 de septiembre De 10 a 18 horas En el microestadio de Garín Podrás adquirir muebles, electrodomésticos, ropa, gastronomía, panadería, pastas, carne, verduras Y con descuentos que van desde el 50 al 70% En este mercado, ahorro garantizado Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste Descubrí el secreto del líder PRIX Filtros de aceite, aire y combustible PRIX Rendimiento superior Un nuevo capítulo En el corazón de la Patagonia Invertí en Trubay Hilton Bariloche Un nuevo desarrollo De Argenway Conoce más sobre Real Estate Turístico Ingresando a Argenway.com ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia Pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal Con áreas de esparcimiento Donde antes había un estacionamiento? También Vamos a plantar más de 100 nuevos árboles Y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes Que tanto disfrutamos los platenses Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos Prepárate para encontrarte con el disfrute Prepárate para encontrarte con tu ciudad La Plata, capital del encuentro AM530 Somos radio Buscamos la verdad Siempre Tomate un jugo de política Bañame limón Sociedad Género Bañame limón Y cultura Jugo de limón Bañame limón Un programa Antioxidante Aquí estamos nuevamente Volvimos de la tanda Y ahora vamos a hacer un pequeño peloteo Con un audio o video Si están viendo el streaming De Cristina Fallaraz Ustedes la conocen Cada tanto pasamos algo De ella Acá es una periodista española Pero con Con letra propia Digamos No es una periodista Que dé noticias Sino que elabora pensamientos Y Bueno La pasamos varias veces Porque es una mina muy contundente Cuando habla Y en esto que vamos a escuchar ahora Alerta sobre los nuevos mecanismos De las De las nuevas ultraderechas En relación a A A A que parecen graciosas Pero son asesinas Así Vamos a escucharla Y ahí está Making America Great Again O como pasó con Giorgia Meloni Que cuando la vimos Se nos escapó una carcajada ¿Cómo iba a tener Italia? Nada menos que Italia Aquí suena de fondo el verachado ¿Eh? Una presidenta fascista ¿Cómo iba a estar el fascismo italiano Otra vez a los mandos? Y ahí está ella Sin hacer mucho ruido Eso sí Agazapada A la espera de su momento Pero qué cosas, ¿eh? Ni noticia tenemos en los medios nosotras Como si los fascistas No estuvieran ahí En el país vecino Mira Siempre que pienso en los fascistas de Italia Me acuerdo de la COVID Y de lo idiota que fuimos De lo idiotas que fuimos Mirando hacia allí Como si allí El país vecino No fuéramos también nosotras Nosotros mismos O como ha pasado con Javier Milen ¿Verdad? Que cuando lo vimos Se nos escapó una carcajada Ese tipo que siempre parecía colocado O fuera de sí Con su pelo estrafalario Y la motosierra en la mano Ese tipo que decía Insensatez tras insensatez Que vociferaba Reinventando el fascismo Más desacomplejado Que hablaba de cerrar ministerios De acabar con lo público Jojojojo Que risa Y ahí está Presidente de Argentina Y lo que dejó de estar Fueron las carteras De ciencia Y tecnología De cultura De educación De desarrollo social De medio ambiente O mujeres, géneros y diversidad Entre otras Así que a ver si esta vez No nos reímos Y les pillamos el truco a tiempo Compañeras Compañeros Los mismos que apoyaron Y apoyan a los anteriores Políticos Jueces Periodistas Incluso medios de comunicación enteros Esos mismos Tienen ahora un nuevo juguete Y ese juguete Es el que les va a permitir Dar un paso más Lo llaman Terrorismo Nos hacen creer Que se trata del Prusés Que se trata de Puigdemont Gesticulan abriendo mucho la boca Tirándose de los pelos Ante el hundimiento de España Su España Del Estado de Derecho Su Estado de Derecho Compañeras Compañeros Se trata de nosotras De nosotros Hoy deciden Que los terroristas Son los de Tsunami Democratic Mañana Terrorista serás tú Guau Guau Bueno Que oportuno Que oportuno Este audio Hoy liberaron Al sospechoso De haberle puesto De haberle mandado La carta bomba A Pino El presidente De la sociedad rural Lo liberaron Porque Este tipo Bueno Tenía una coartada Y comprobaron Que ese día A esa hora Estaba en una convención En un hotel Con lo cual Lo liberaron Por falta de méritos Pero no es casual No es casual Hay una ministra De seguridad Que saca la carta Del terrorismo Cada vez que le conviene Y ya sabemos Quienes son los terroristas Acá Después de la primera Gran represión Mi ley dijo Que en lugar De haber sido Una manifestación Opositora Contra la ley De bases Lo que había habido Era un intento De golpe de estado Nosotros que tenemos Experiencia En intentos De golpe de estado La verdad Que no vimos ninguno Nadie está en condiciones De dar un golpe de estado En este país Porque los que dan Golpe de estado Son ellos Todos los que lo apoyan A mi ley Así que Quien corno Va a dar el golpe de estado Si todos los que dan Golpe de estado Lo apoyan Las fuerzas armadas La fuerza de seguridad Bullrich La derecha Los empresarios Los ojeros Quien carajo Va a dar el golpe de estado Acá Entonces Bueno Es evidente Que la carta del terrorismo La están jugando Todas las ultraderechas Y que terrorista Va a ser cualquiera Que se le cante Así como dice Que no va a haber Más acceso A la información pública Y que el presidente Es decir El autócrata Mi ley Va a decidir Que es público Y que no es público Mira que bien Mira que democrático Bueno De la misma manera También va a ser discrecional ¿Cómo puede ser Que Bullrich Decida Quien es terrorista Y quien no es terrorista Y cómo puede ser Que Bullrich Decida Quien es terrorista O no es terrorista En un país Donde se quiso asesinar A la vicepresidenta Donde no se investigó La autoría Intelectual Y en esa autoría Intelectual Estaba metida La actual Ministra de Seguridad Borrando los teléfonos Del diputado Milman ¿Cómo puede ser Que sea esa mujer La que está Involucrada Lo acepte Capuchetti O no lo acepte Capuchetti Lo sabemos Porque lo que no Agarra Capuchetti No es que desaparece De la faz de la tierra Queda en nuestras conciencias Sabemos Que Bullrich Hizo Ir a Milman Y a sus secretarias Para que un perito Informático Les borrara los teléfonos El que no tiene nada Que esconder No borra los teléfonos Solamente hace eso El que tiene cola de paja El que tiene que ocultar algo Esa mujer Es ministra de seguridad Esa mujer No puede decidir Que es terrorismo Y que no es terrorismo Porque ya ha decidido Innumerables veces Santiago Maldonado También era terrorista Estaba en la RAM ¿Se acuerdan de la RAM? Bueno, les aviso La RAM Ahora que empieza el RIGI Va a volver Pero no porque vuelva la RAM Porque la van a hacer volver Para tener una excusa Para criminalizar A toda la población originaria De la Patagonia Así que bueno Es cierto lo que dice Fallarás Tienen un nuevo chiche Los que empezaron Y fíjense que lo que marca Del comienzo de Millet Que parecía un personaje de cómico La motosierra El peluquín Y todo eso No es demasiado diferente Del principio de Millet Del principio de Macri Con los globos Y la revolución de la alegría Las derechas siempre entran Por el lado de Somos light Somos light La izquierda es pesada Nosotros somos ligeros Somos burbujeantes Nosotros nos divertimos Somos modernos Ese era el verso de Macri El verso de El libreto de Millet Es otro Estoy hablando hasta Sin parar Jorge te dejo No, no, no Yo quiero detenerme En algo que Habitualmente Rocco señala Rocco Carbone Sí, que hoy no puede estar El parentesco entre El fascismo Y la fascinación Hay algo De lo Del imaginario Que irrumpe Con mucha fuerza En los procesos Reaccionarios ¿No? Hay algo Grandielocuente Hay algo Una forma De llamar la atención Mussolini Desfilando en cueros Por Roma Hitler En esa grandielocuencia Gestual Hay algo No para Y no No lo señalo Simplemente para Buscando la necesidad De imitarlos Sino solamente Recurriendo A fallar De Primero Todo esto Que para Los bienpensantes Ciudadanos Incluso Nakan Pop Y gente de izquierda Nos parece ridículo Para amplia mayoría No lo es No lo es Porque Lo aburrido Lo chato Lo moderado Lo Si se quiere Recurrente Que además No 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 brinda solución Como en el caso De la Argentina Alberto Fernández Es opuesto Por Un serrucho Un tipo Que absolutamente Está desquiciado Mentalmente Y lo podíamos saber Incluso El 100% De la gente Que lo votó Todo el mundo Sabía que Milley Era un desquiciado Mental Pero había algo De ese desquicio Que rompía Las buenas formas Berretas Este Apagadas Miserables De Alberto Fernández Y digo Lo siguiente Para replicar Sobre algo Andrés Manuel López Obrador Tiene formas De un Político Tradicional Pero Tiene algo Que Tenía Cristina Acá Que tenía Perón Etcétera Etcétera Darle pelea A la derecha Darle pelea Permanentemente Incluso Señalarlos De frente Y eso Eso Es Muy respetado Porque la gente Ve el dedo Que acusa Y ve al acusado Como responsable Y si hay algo Que no tuvimos Lamentablemente Con Con el personaje Este Alberto Fernández Es Señalar Quienes Por un lado Señalar Y por otro Hacer políticas Para que esos Tipos señalados No tengan el poder Que terminaron teniendo Obviamente Al final de su gobierno Digo Seamos cuidadosos Por un lado Y reivindiquemos El enfrentamiento A los poderes establecidos Como una herramienta Clave De posicionamiento Frente al voto popular Música Ya venimos Deja tu mensaje En nuestra línea De oyentes De Whatsapp 11 3200 0530 Somos Radio AM530 AM530 Necesitamos la energía Para vivir Aprendamos a cuidarla Somos la distribuidora Más grande del país Abastecemos a más De 2.800.000 hogares Y más de 375.000 Industrias Comercios Y pymes Seamos conscientes Valoremos la energía Edenor 30 años de energía Argentina en evolución Tiempo argentino Es un medio libre Pero libre en serio ¿Qué decimos con libertad? ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio Y es exclusivo Todos nuestros contenidos Son libres Todos los días Te acompañamos en nuestra web En las redes Con un programa de radio Cada sábado Y con el diario en papel Todos los domingos Para que sigamos informándote Para que sigamos informándote Hoy más que nunca Canción criolla Canción criolla Por alternativa Por alternativa.com Cuida ¡Mondo roto! Te esperamos en el Centro Cultural 50% de descuento Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini Avenida Corrientes 1543 Ciudad de Buenos Aires Una experiencia cultural Y cooperativa Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Un jugo de limón Un programa antioxidante Mientras almuerza Ese hombre Un 넣o sin könnten El Un 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 Ut Un 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 ¡Suscríbete al canal! Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, comenzamos y vamos a hacer un ciclo, tratando de comprender distintas facetas de esta cuestión que evidentemente está en el centro de la preocupación de las personas y se ha vuelto también parte del centro de la política, ¿no? En cierto modo. Sí, también de la ultraderecha, que está en contra, a Gramsciana la ultraderecha. Y bueno, también hay que ver desde dónde recuperar también ese discurso, ¿no? Bueno, en fin, veamos primero, esta primera columna va a ser una columna introductoria al tema desde el punto de vista histórico y vamos a ir de la mano de Eric Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores que ha tenido la humanidad probablemente, ya fallecido, británico, y él en su libro Historia del siglo XX, del año 94, tiene un capítulo que se titula La revolución cultural y él va a identificar en los cambios que se suceden a nivel de las familias, en la relación entre los sexos y entre las generaciones, una de las transformaciones más profundas del siglo XX. O sea, que lo pone en un lugar de absoluta centralidad, ¿no? Es decir, no es algo secundario. Fíjate que el libro es del año 94, así que antecede en buena medida lo que han sido los últimos 30 años de cambios en este sentido, que se han acentuado muchísimo, y ya en el año 94 identifica acá un punto central, ¿no? Porque él va a decir lo siguiente, va a decir, la estructura de las relaciones entre los sexos y las generaciones, si bien tiene una manifestación cultural específica en distintas sociedades, hay una semejanza, digamos, hay una estructura que uno puede decir, bueno, esto es más o menos universal o se presenta en gran parte del mundo, y esa estructura básica, que si bien no era estática, tenía mucha resistencia a los cambios. Es decir, que uno puede ver a lo largo del tiempo, de los siglos, de los milenios, una estructura de organización de las relaciones entre los sexos y las generaciones, más o menos semejante, ¿no? Bueno, ya que, permíteme que te interrumpa un segundo para agregar un dato, porque vos estás hablando de que este es Hobsbawm, y de esto habló en el 94, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y en el 95, justamente, en la cumbre de Beijing, es que se acepta finalmente la palabra género, que las Naciones Unidas aceptan que todas las instituciones de los respectivos países asociados reemplacen la palabra sexo por la palabra género, con lo cual, me parece que engancha perfecto, como dato de contexto. Sí, claro, expresión de un cambio, exacto. Claro. Como expresión de un cambio epocal, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería esa estructura básica que ve organizadas las relaciones entre los sexos y las generaciones a lo largo del tiempo y del espacio? Bueno, básicamente identifica cinco o seis elementos que son los siguientes. Por un lado, todas las culturas tenían la existencia de un tipo de matrimonio formal, es decir, algún tipo de ritual de formalización de un matrimonio, con relaciones sexuales privilegiadas entre los cónyuges, ¿bien? Donde el adulterio sobre esa relación era visto como una falta, una condena moral o incluso una condena judicial. Había una superioridad del marido sobre la mujer, había una superioridad de los padres sobre los hijos, había una superioridad de las generaciones mayores sobre las más jóvenes, y existía un núcleo formado por la pareja y los hijos. Aunque esté inserto en un contexto familiar mayor, la idea de un núcleo familiar existía. La familia nuclear, claro. Claro. Dice Hoseon, de hecho, usa esa expresión, la familia nuclear, dice que a veces se suele atribuir la idea de familia nuclear al mundo occidental o al individualismo burgués, y dice que esto es un error. No es mi campo de especialización, o sea, no puedo poner las manos en el fuego por esta tesis, pero él plantea que esto es algo mucho más extendido, que no está solo en el occidente, sino que es prácticamente un patrón universal, ¿no? Sí reconoce él que desde el siglo XIX, con la sociedad burguesa, que se impone a nivel mundial, ¿no? Con el colonialismo, el imperialismo, etc., sí se vuelve el patrón dominante este tipo específico de familia nuclear burguesa, ¿no? Que conocemos como la familia tipo, pero él va a plantear que esto es anterior y que trasciende al mundo occidental, y que era básicamente la estructura que regulaba nuestras reglaciones y que en buena medida nos daba las pautas de cómo comportarnos a lo largo de la vida. Y va a plantear que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es decir, en la segunda posguerra, cuando esta distribución básica y duradera de roles sociales cambia drásticamente y en muy poco tiempo, ¿no? Tenemos la expansión del divorcio, la disminución de los matrimonios formales, todas tendencias que se inician en aquellos años, pero que se acentúan muchísimo en las últimas décadas, ¿no? La reducción del deseo de tener hijos, más gente que vive sola, que no tiene pareja. Bueno, eso se terminó, eso se terminó por la crisis. Igual todos los indicadores a nivel internacional marcan la tendencia clarísima, cada vez más gente viviendo sola, ¿no? En los países que marcan, son punteros en eso, por ejemplo Japón, ¿no? El 40% de la población viviendo sola, o ciudades como Nueva York, donde ya la mayor parte de la población vive sola, ¿no? Esto es un cambio drástico. Por supuesto, la proliferación de familias monoparentales, básicamente con madres solteras, o madres jefas de familia, es decir, donde el padre no está. Y sobre todo, en síntesis diríamos, la idea de que ya la familia casada con hijos, que era el patrón dominante hasta hace 50, 60 o 70 años, hoy ya es el patrón de una minoría. Esta es la síntesis, ¿no? Diríamos, bueno, acá se produjo algo. Acá hay un cambio muy drástico, porque esto que reguló la vida durante miles de años, hoy pasó a ser la expresión de un sector minoritario de la sociedad, y ya lo que empezamos a ver es la proliferación de distintas realidades familiares. Y de la mano con esto, un cambio en la relación entre las generaciones, ¿no? Ya no solo entre los sexos, ya no solo en la conformación de la estructura familiar, sino también el cambio en la relación entre las generaciones con la cultura juvenil puesta en el centro, ¿no? Mientras que en la etapa anterior, habíamos dicho, esto es casi omnipresente en todas las culturas, ¿no? Es decir, las generaciones ancianas, las generaciones mayores, eran aquellas más reverenciadas, los sabios de la tribu en el contexto indígena, o los sabios, los mayores, ¿no? En cualquier otra cultura. Desde los años 60 en adelante, pasa a ser vista la juventud como la etapa cúlmina del desarrollo humano. Y esto va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Hay un rechazo hacia la vejez, hay un rechazo al envejecimiento, y hay una especie de extensión de la juventud, ¿no? Por un lado, avanza sobre los años de la niñez, que se reducen. Es decir, hoy ser niño es un privilegio que dura muy poco. O sea, rápidamente se te incorpora en un mundo de una adolescencia juvenil, con una sexualización, con una serie de cuestiones muy claras. Hay un cambio de la idea del niño, la niña, de otras épocas. Y una juventud que se prolonga en el tiempo. No se sabe ya muy bien hasta cuándo, ¿no? Hasta los treinta, los cuarenta. Una especie de... El hombre niño, decía Perón, ¿no? Que nunca terminaba de madurar, ¿no? Y va a plantear el propio Hausbaum, en esta idea de la juventud como etapa cúlmina del desarrollo humano, que está condenada a una insatisfacción impermanente, porque la sociedad, mal que nos pese, está regulada en sus estamentos de poder, de influencia, de éxito, de riqueza, van lógicamente asociados a una mayor edad, ¿no? Es decir, en casi todos los sectores, exceptuando en algún ámbito del deporte o del espectáculo, cuando ganás más poder es cuando sos mayor. O sea, vas incrementando tu área de influencia, tu referencia, tu riqueza, etcétera, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, esto está condenado a una insatisfacción, a un estado de insatisfacción permanente, porque no se puede satisfacer este día de la edad cúlmine, de la etapa cúlmine, además de que, por definición, es una etapa transitoria, ¿no? Porque el paso del tiempo siempre nos condena a la verdad. No, sí, sí. Si no te morís, llegas a viejos. Si no te morís, llegas a viejos. Exacto, ¿no? Entonces ahí tenés un aspecto que es problemático per se, ¿no? Y sin embargo, está esta idea de, bueno, los pendeviejos, ¿no? Los viejos que no se asumen viejos y que quieren ser pibes toda su vida, bueno. Como de Loredo con Chupín, como de Loredo con Chupín. Y hay una inversión también del papel de las generaciones, mientras que, tradicionalmente, los jóvenes debían aprender de los mayores, acompañado del cambio tecnológico, de cierto abismo generacional que se da entre generaciones anteriores y generaciones actuales, va a tender a haber una inversión de roles, ¿no? Donde pareciera que son los mayores los que deben aprender de los jóvenes, los que se encuentran en déficit, ¿no? Invirtiendo un rol tradicional de guía, de tutorazgo, de acompañamiento, del rol de mayor madurez o de experiencia, ¿no? Y este abismo generacional es otro rasgo de esta época, indudablemente. Es decir, las dificultades que experimentan personas de generaciones anteriores para comunicarse con las generaciones que le siguen, que quizá no comparten intereses, deseos, expectativas, memorias incluso. Bueno, y en esta época básicamente no comparten el manejo de redes las generaciones. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés un caso muy claro. Y va a plantear además Hossbaum que esta cultura juvenil va a tener un carácter fuertemente internacionalizado, porque va a decir que va a ser el vehículo fundamental para la hegemonía cultural de Occidente. Esto es muy interesante. Totalmente, totalmente. Si hay un modelo de cultura juvenil global de base anglo-estadounidense asociado a un estilo de vida, de éxito, de triunfo, de cómo ser un ganador, que eso se va a transmitir por la industria cultural y se va a construir una especie de cultura de masas globalizadas. Donde hay unas señas materiales y culturales de identidad que deben ser, que uno debe portar, que uno debe tener para acceder a ese estatus, o a esa imagen del éxito. Imagínense todo lo que es la industria del entretenimiento, hoy motorizada por la Internet y las redes sociales, cómo permanentemente construyen estas imágenes del éxito y del triunfo en definitiva, que pesa mucho sobre nuestras juventudes también. Y Hoss va un poquito más allá, se pregunta, bueno, ¿cuál es el origen de esto? ¿Podemos buscarlo en los cambios legales? Que es una interpretación que uno podría decir. Bueno, se produjo la legalización del divorcio, se despenalizó la homosexualidad, se le dio igualdad de derechos a las mujeres. ¿Esto es lo que causa el cambio? Bueno, él obviamente no va a tener esta postura, él va a decir al revés. Son cambios sociales que van siendo reflejados en cambios legislativos, en cambios normativos, los cuales igualmente, por supuesto, inciden en legitimar y favorecer esos mismos cambios sociales, ¿no? Es decir, hay una dialéctica entre un cambio que ocurra a nivel de la vida, a nivel de las sociedades, a nivel de la gente, de la economía, cómo eso luego se traduce en transformaciones que impactan en los aparatos jurídicos, nuevas leyes, cambios normativos, que eso, a su vez, legitiman el curso de esos cambios. ¿Me explico? Entonces, uno no puede encontrar ahí el ámbito de la causa y del efecto. En todo caso, una especie de eco, de amplificación de procesos en curso, ¿no? Y él va a plantear, más bien, que lo que va a provocar esta sucesión de cambios, él sí lo va a asociar fuertemente a la economía del libre mercado, ¿no? Y al liberalismo. Lo va a decir, en los hechos, y esta es una cita textual que él dice que me pareció muy contundente, lo va a decir, la revolución cultural de fines del siglo XX debe entenderse como el triunfo del individuo sobre la sociedad, o mejor, como la ruptura de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el tejido social. ¿Esto es con por qué? Porque la idea de que había un patrón que organizaba la vida en sociedad con una serie de roles predeterminados y prefijados era también una forma de reproducir la sociedad, ¿no? Entonces, se cuestiona el viejo orden, se cuestiona el estatus quo, el libre mercado habilita posibilidades, habilita distintas libertades, valga la redundancia, ¿no?, propias del liberalismo, que hacen que ese viejo orden empiece a ser cuestionado, ¿no? Ya no se sostiene. Y frente a esa crisis, va a decir Hobsbawm, va a surgir un tipo de demanda fuertemente subjetivista, ¿no?, y muy anclada en la autonomía ilimitada del deseo individual. Es decir, la idea de que es el individualismo el que encuentra su cauce frente a la crisis de un antiguo orden, de un antiguo estatus quo, de una antigua forma de organizar la vida en sociedad, y su no reemplazo por otra cosa, ¿no? Lo va a decir acá, no es que se reemplazó, se reemplazaron estas pautas por otras, sino que hoy estamos más bien en un estado como de, usando un término de la sociología, de anomia, ¿no? Es decir, no está muy claro cuál es la norma, no está muy claro, se socavó el viejo orden social, basado en una desigualdad de tipo natural o cósmica o religiosa, pero no se reemplazó por nada claro, ¿no? Y en esto él ve con preocupación, ¿no? El socavamiento de las redes de parentesco, de las redes familiares, que para él son también redes comunitarias, y va a plantear que, durante el estado de bienestar, esta crisis de la familia, de la red comunitaria y de parentesco, no se observaba o no, quedaba un poco encubierta por la existencia de sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero que, con el neoliberalismo, con el retroceso de los estados de bienestar, se empezó a notar esta ausencia, se empezó a notar que ya no existían estas redes, que, ante cualquier situación de salud, ante cualquier falta de empleo económico, de subsistencia, etcétera, estas redes estaban ahí para cubrir, para garantizar ciertas cuestiones mínimas, ¿no? Bueno, en esta crisis, es la que, según Hobsbawm, nos encontramos, y en la que, en próximas columnas, iremos desplegando distintas aristas. Qué interesante. Gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias a vos. Un beso. Hasta el lunes. Chao, chao. Seguen mensajes. Somos radio. Pero somos más que radio. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, vamos, vamos a los mensajes. Lo primero que veo es un video de Axel Kicillof, anunciando el proyecto para declarar obligatoria la educación desde los tres años en la provincia de Buenos Aires. Mañana vamos a ver si podemos pasar el recorte este, que lo estuve viendo, y es muy emocionante. Qué bárbaro Axel haciendo siempre la contracara del relato nacional, ¿no? Qué bueno. Bueno, Víctor de Becker dice, la que se lleva franco bien vale la forreada. Bueno, es a gusto del consumidor esto, no sé. La que se lleva franco bien vale la forreada. Todos se llevan unos cuantos de ahí, ¿eh? La verdad que no decidieron compartir la malaria con nosotros, con la gente común y corriente. La casta política se aseguró seguir viviendo como siempre, o mejor que nunca, diría yo, ¿no? Porque lo que separa los 250 lucas de una jubilación mínima a los 5 millones y pico que cobra un diputado o a los 9 millones que cobra Dorni, la verdad que es de una obscenidad. Parece que fuéramos habitantes de dos países distintos o que fueran unos libres y otros esclavos. La proporción es esa, libre y esclavo. No hay otra vara. Es demasiada la diferencia, demasiada. Bueno, otro. Mirá, acabo de volver de la farmacia. Tenía las recetas del médico de PAMI. Bueno, me desayuné con que ya no los tengo al 100%. Bueno, estuvo saliendo bastante. Pero bueno, claro, muchos se enteran cuando van a la farmacia pensando que todo sigue como entonces. Les aviso que no era todo como entonces, porque con Macri tampoco hubo remedios gratis. Los volvió a dar Luana Volnovich. O sea, que nos guste o no nos guste, en estos cuatro años pasaron muchas cosas espantosas, pero muchas otras fueron reparadoras. Porque si no, uno dice, dejan a los jubilados sin remedios. El socio de mi ley, Mauricio Macri, ya los dejó sin remedios. Y los viejos se olvidan. ¿Serán los mismos viejos? Porque los jubilados votaron un montón a mi ley. Nosotros los queremos y los vamos a defender. No se preocupen, pero la verdad, gente grande, estar votando esta porquería. La verdad, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, me dice María Teresa de Belgrano, colesterol y presión, un clásico de los septogenarios, no cobramos ninguno. De un saque tuve que poner 47 mil pesos. ¿Y pagaste poco? ¿Pagaste poco? Porque 47 nunca vale cualquier cosa ahora. En la farmacia. La farmacia es como una joyería ahora. Tiene precios de joyería. Tiene precios de oro y de plata. Es increíble. Hasta un antifebril. Que cuesta miles, miles de pesos. Y yo creo que no... Una jugada de estos tipos fue que desregularan la economía al mismo tiempo que asumían. Con lo cual nos abrumaron y no fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedió el día que entró en vigencia este DNU que desreguló la economía es esta catástrofe que estamos viviendo. Milley, desde el día que asumió, decidió que se podía cobrar cualquier cosa por cualquier cosa. Porque eso para él es la libertad. Y así estamos, hermanos. Así estamos. Hola, Sandra Russo. Otro. Valiente editorial. Las palabras justas y exactas. Les pones palabras a mis pensamientos. Gracias. Susana de Ringuelet. ¿Qué habré dicho? Ustedes saben que después de la editorial yo no me acuerdo nada de lo que dije. Compañera Sandra. Escucho tus editoriales y me parece estar escuchándome a mí mismo hablándome en mi interior. ¡Qué lindo esto! Y supongo que a muchos nos pasará lo mismo. Hasta la victoria siempre Rafa de Itusaengo. ¡Qué bueno! Por eso les pido los mensajes yo. Porque quiero saber si la voy invocando o la voy pifiando. Hermosa canción de mi amigo Francisco Charco. Gracias Jorge. Fue chofer de la banda 10 años atrás. Cuando recién empezaba. Miguel Ángel de Tolosa. Antes de que se fuera Jorge le leí este mensaje. Es de la banda Cruzando el Charco, ¿no? Debe ser. Hola Sandra. Soy Alejandro de Saavedra. Gracias por tus palabras de apertura. Me inspirás para enfrentar a los cabezas de termo que me rodean. Sí, esto es muy importante. Porque, digamos, todos sabemos lo que hicimos con nuestras verdades. Hubo un momento en el que nos cansamos de que nos dijeran de todo, de que fuéramos todos chorros, todos cucas, todos ladrones, todos mierda, todo una porquería. Y empezamos a hacernos los, ¿no? Yo silbando bajito, ¿no? Yo no opino, silbando bajito. Escucho que el taxista dice ojalá vuelva a los militares, que un compañero de trabajo diga que mi ley es genial, que otra día que Cristina se robó ocho PBI's. Y para, como nos damos cuenta que son todos unos imbéciles y que se creen lo que le dice Jonathan Biale o Majul, y la verdad, o le creen a Clarín, o le creen a TN. Y uno dice, pobres infelices, ¿no? La verdad, a estar creyéndose, mirá, la estás pagando, hermano, de una manera, te la hacen pagar carísima y la plata no se la llevó, la que te dicen que se la llevó. Se la están llevando ahora. Ya se la llevaron antes, se la llevan siempre y se la vuelven a llevar ahora. Nos van a sacar todo en la Patagonia. Y vos seguís pensando como un pelotudo que la guita se la llevó Cristina. La verdad, dan cosita. Pero llegó el momento de decirles que son unos pelotudos. La verdad, vamos a pelearlo, a discutir, discutamos. No se puede discutir política si uno ha decidido callarse la boca. Y nosotros venimos de un proceso muy doloroso, muy doloroso, que lo padecimos hasta con Alberto Fernández, que si eras kirchnerista eras mal visto. Entonces no rompamos más. Vamos a discutir. Discutamos todo lo que sea. Si enfrente, ¿por qué tenemos que sobreestimar al auditorio si está compuesto por pelotudos? Porque cualquiera que piense que todavía esto tiene una salida y no pertenece al electorado de Milley que la única esperanza que tienen es que desaparezca el kirchnerismo. Eso es otro, otro electorado. ¿No? Que tienen un propósito fuerte y que se inspira en la columna de Jorge. Así como en Venezuela se decidió que nunca más iba a haber otro Chávez y le siguen buscando la vuelta y entendemos que le sigan buscando la vuelta porque Venezuela en las garras de estos golpistas desaparece, desaparece, como va a desaparecer la Argentina por todos estos infelices que le firmaron la ley bases a este energúmeno. Bueno, así que a hablar, a discutir, a discutir. No podemos poner todo en manos de los dirigentes. Lo que no discutimos nosotros no lo va a discutir nadie por nosotros. Y la vida real se hace de la realidad que vivimos cada uno de nosotros. La vida real no es en el Senado, no es en el Congreso, no es en la Casa Rosada. La vida real es la nuestra, la de todos nosotros. Hola Sandra y Jorge, vale aclarar que la Junta Electoral de Venezuela funciona como cuarto poder y está formada por varios partidos. Gustavo de Citibel. Totalmente. Es un poder, está el poder popular que es otro poder como acá el judicial, el ejecutivo, el legislativo. Allá está además el poder popular y el poder, la Junta Electoral. Acá han decidido que todo es chavismo, que en un país donde está el chavismo no vale la Corte Suprema, no vale el Colegio Electoral, no vale nada. No, Venezuela tiene que hacer lo que le piden los demás. No puede ser soberana porque todos le piden cosas. Y la verdad, yo digo, estoy mirando este país, el país en el que nosotros vivimos, donde todos los días rompen las reglas, donde todos los días violan la ley, donde hay inocentes presos, donde hay culpables libres, donde no estamos seguros de nada. ¿Con qué tupe vamos a pedir? ¿A Corina Machado? ¿No sabemos quién es Corina Machado? ¿Que vamos a tratarla como una demócrata? ¿A Corina Machado? ¿Y como un tirano maduro? Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Si quieren romper las reglas de la mal llamada democracia e inaugurar otro sistema y tienen el apoyo popular, que lo hagan. Porque esto que llamamos democracia, así tal como está, con todas las reglas, con todos los poderes, con todo lo que quieran, si el resultado es lo que estamos viviendo acá en la Argentina, entonces hay que revisar el sistema. Porque a nosotros no nos estaría sirviendo para un carajo esto que cumple con todas las normas. Son las 10 de la noche. Jorge ya se fue, así que gracias a Gustavo Fernández por la producción, gracias a Carlos Dimare por la operación técnica, a Néstor Navas por el streaming y a Camilo García. Un besito. Nos reencontramos mañana a las 8 de la noche por la 530. Chau. Descansen. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.